Hola que tal mis amigos pues bienvenidos nuevamente a lo que es mi canal pues el día de hoy les tengo un gameplay completamente diferente algo que pues no se hace tiempo no me atreveria tal vez ni a bajarlo ni a jugarlo mucho menos a grabar un gameplay pero ya 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 me convenci de este juego la verdad les digo es muy diferente a lo que he estado compartiendo desde hace tiempo se sale de mi linea de juego y pues la verdad si esta muy recomendable lo he explorado un poquito solamente todavía no le agarro muy bien el modo pero la verdad está buenísimo bueno amigos pues aquí les comento que este es un juego que se llama simulador de cabra que les puedo decir está probado o testeado en lo que es Ubuntu 16.04 pero también ya lo estoy probando o testeando en lo que es Manjaro 16.10 64 bits cabe decir que este juego una vez que lo bajan lo descomprimen está listo para jugar solamente seleccionan el archivo ejecutable que corresponde a su arquitectura esto quiere decir que sea 32 o 64 bits pero bueno de una vez pasemos a lo que es el juego y vamos voy a mostrárselos ok vamos al juego aquí en esta en esta ocasión pues no voy a grabar en lo que es ventana o pantalla completa se lo voy a estar compartiendo así en lo que es este modo ventana ok bueno pues pasemos de una vez a esto ok 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 veamos que más hay de bueno por aquí vamos a agarrar doble salto nacimiento de una cabra ok listo pues ya con esto voy a empezar el juego ah pero vámonos aquí también lo que estuve viendo es que hay un modo zombie interesante pero igual si vámonos al modo zombie de una vez ok aquí si como observación pues les voy a decir que este archivo este juego se los voy a compartir en un link por mega me parece que son alrededor de 1.5 o 2 gigas entonces está comprimido y lo único que tienen que hacer pues ya saben es bajarlo aquí es recomendable que lo bajen con su programa que les compartí ya hace algunos videos atrás el mega downloader ok muy bien vamos a empezar a jugar y no crean que pide gran requisito lo que es este juego está 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 bueno les digo no no es muy demandante la verdad por cierto aquí tengo tengo un modo que les quería compartir enseñar desde hace tiempo en donde pueden ustedes iniciar una plaga zombie así tipo lo que es volar a jugar que con sus zombies o el blanco no sé es lo que les quiero mostrar ahorita vamos a empezar a infectar a la gente vamos cabra vamos vamos ok primero infectado ok empecemos con la infección por cierto también puedo ser un sonido como de dragón que es el que acaban de escuchar está bueno para espantar a la gente vamos cabra vamos o creo que apreté modo de cámara lenta veamos así hay apretado cámara lenta vamos a chocar a este carro a ver vamos a hacer eso está bueno muy bien seguiremos infectando a más gente y bienvenidos a lo que es el modo zombie de de este este juego pues pasémonos a los rincones ocultos de lo que será el apocalipsis ok como pueden ver aquí pues ya entré al modo zombie les digo es como como el no sé un less for dead o un world at war pero en esta ocasión serán una cabra que bueno está eso ok aquí espero vamos a infectar a estos gringos a ver si infecto por ahí a al nuevo presidente electo de los estados unidos ok vamos de una vez ah pero este no es zombie me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo quítate 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 porque te quemas cabra este estuvo muy loco ok creo que tengo que matar a tengo que matar a cinco zombies tengo una misión ok pues vamos a buscar esos son mis vamos zombies vengan a mí zombies acá están unos zombies donde están ok acá hay un zombie vamos a echarle mi grito de dragón ok vamos a explorar el centro comercial genial dos zombies acrimillados por mi cabra vamos 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 muere cabra digo cabra no te me cabrees no te vesco no te depende de la comida calaveriy no te vesco cortlas no te vesco ente vamos porque no muere zombie muere oh este no es zombie necesito matar más zombies voy a morir vamos no tiene mato veamos una reaparición no sé por qué morir qué fue eso al hito porque morir y no sé por qué morir no somos muy raro eso vamos a saltarnos el intro que ya vimos ok a eso lo voy a grabar ese es el modo dragón de mi casa como lo han dicho amigos pues necesito practicar más en lo que es este juego porque la verdad no no lo he jugado mucho vamos a un mundo eso y y y y y y y y y necesito matar un zombi, vamos, vamos zombis, vamos oh, rayos, esta cabra, aquí hay un zombi, toma, otro zombi, wow, 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 calmate, 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 ah, ya ves, mi cabra es poderosa, vamos a disfrutar ese auto, no, murió otra vez, por qué, qué pasó ahí, bueno amigos, aquí como pueden ver, pues, no sé qué pasa, creo que voy a tener que explorar más este juego, ok, por qué, pues, no, no, no soy nada bueno, como les digo, apenas van unas 3, 4 veces que lo estoy probando, morí papá, sí, morí, no sé por qué morí, pero bueno amigos, espero que hayan disfrutado este pequeño gameplay y pues, ah, no, todavía no, espera, momento, no te me adelantes, Aldito, ¿sale la cabra? sí, sale la cabra, muy bueno amigos, pues aquí tienen varias opciones para jugar con la, con esta cabra, pero bueno, eh, qué más, qué más, qué más, ah, pues sí, se los voy a compartir, como ya les dije en un link por mega, si, pero ahorita vamos, no vamos a jugar cabra, deja que practico un poquito más y ya voy a hacer un buen game con la cabrita, que no se me cabre, ok amigos, pues, eh, no se olviden darle like, si les gustó este tipo de videos, y nos vemos en el próximo amigo, y hasta la próxima, un momento, todavía no nos despedimos, bueno amigos, ya, por lo que pueden ver aquí ya me están cortando, y como siempre, no se olviden suscribirse a mi canal, darle like, compártelo, y como siempre digo, nos vemos, hasta la próxima, ¡Hasta la próxima!